Con el diario de la gente y con la radio de la ciudad de La Plata llegamos hasta el Ministerio de Infraestructura en donde se anunció una importante obra que tiene como principal finalidad terminar con los problemas del agua en toda la región naturalmente lo venimos marcando, contando, informando, mostrando hay enormes problemas con la falta de agua, con la baja presión y también con los desbordes cloacales motivo por el cual aquí se anunció una obra de más de 900 días, es decir, a largo plazo con un, justamente, plazo de ejecución de 3 años y también una gran inversión para de una vez por todas de acá a los próximos 3 o 4 años que La Plata pueda tener ya definitivamente una solución a todo lo que los vecinos vienen planteando Fuertes declaraciones del jefe de gabinetes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco quien encabezó este acto en el cual se conocieron las diferentes ofertas para empezar a ejecutar una obra que tiene como principal finalidad armar una nueva planta potabilizadora para ayudar, no para reemplazar a la ya existente que data por sobre todas las cosas del gobierno de Perón muchísimos años, por cierto, esto va a beneficiar a La Plata A Berizo y a Ensenada, justamente Ensenada en donde también se aguarda un verano bastante popular, por cierto, porque muchos turistas, muchos bonaerenses van a venir a nuestras costas, aquí cerquita de la capital provincial para disfrutar del verano, entre otras cuestiones, porque no está claro cómo va a ser el turismo en la costa argentina con el coronavirus y también con la situación económica de todos los vecinos Cuando uno no está encima de los temas, los temas no suceden y creo que fue en parte lo que pasó en los últimos 4 años que se obtiene un financiamiento muy conveniente de la Corporación Andina de Fomento, un banco de desarrollo en tasas muy convenientes, con plazos muy convenientes para hacer una obra estratégica, para Ensenada, Berizo y La Plata y en 3 años y medio no se ejecuta ni un peso y lo que no hace Vidal en 4 años viene Kicillof y lo hace en unos pocos meses que es empezar en un año de pandemia además, con las dificultades que eso implica me parece que lo que marca es la desidia y la falta de gestión que tuvo el gobierno anterior y de no solucionar las prioridades del pueblo bonaerense 900 días serían más o menos 3 años de ejecución o menos de 3 años pero indudablemente con una repercusión inmediata para la ciudad para descomprimir, insisto, hay problemas severos en La Plata o sea, no inmediata porque esta es una obra estructural que lleva justamente 900 días se va a empezar en breve a licitar la segunda etapa que es una etapa más del cambio de los caños y una tercera etapa que es el cambio de los caños que llegan a las casas que sabemos que es uno de los problemas me decía recién el subsecretario de Asuntos Hídricos que aproximadamente el 40% del agua se pierde en las cañerías porque están rotas y que gran parte de la pequeña obra que se hizo durante la gestión anterior estaba mal hecha y generaba pérdidas adicionales yo hoy me voy con mucha alegría, esperanzado como el pueblo argentino porque tiene el pueblo argentino que tiene una esperanza tremenda de que vamos a seguir creciendo con un gobierno nuevo y yo también soy parte de eso, de la gente que se emociona de las cosas que se van a construir el agua para nosotros es fundamental vos te imaginás, vamos a pensar mal mañana una Girardi que tiene casi 90 años no funciona más hay que evacuar todo en Senada, Berizo y La Plata ¿cómo lo hacés? sin tener agua, ¿sabés lo que es? es un caos, hay que evacuar todo digo, ¿cómo lo hacés? ¿me entendés? gracias a Dios la Girardi bancó más que 25 años ahí el compañero decía, estaba preparada para 25 años está bancando 90 años, mirá si la habrán hecho bien